Hola habitantes de la comarca, Manu, el agujero hobbit Toma ya, vlog Estoy mirando aquí, tengo que mirar aquí, aquí Vlog, vuelven los vlogs Y vuelven la temporada de vlog porque vienen uno detrás de otro, ¿vale? Hemos estado un poquillo para ello de eventos Y ahora viene un montón de cositas Hoy, Fickzone, Granada Fuimos el año pasado, este año vamos a volver ahí Chris y yo, vamos a estar un poco tarde Nos vamos allá para allá corriendo Vamos a encontrarnos con un montón de gente Viene Piro Mamorra, viene Guille Manu, fase de mantenimiento, viene mipertopía Va un montón de gente Aparte, vienen a todos los famosos Pero ya veis que es quien vemos porque no es solo de juegos de mesa Es un evento freaking general, ¿vale? Nosotros traemos por los juegos, pero bueno, a ver quien vemos Y esta noche es el cumple de Chris Vale, nos iremos todos a cenar Chris y no sabe nada Me imagino que se huele a algo porque tonta no es Pero, a ver, le daremos una sorpresa Vamos al hobby car Hello Mucho sol Estamos en Granada ¿Te acuerdas de cómo se graban los vlogs estos? No, ya no ¿Ya no te acuerdas? Se me ha olvidado Hace mucho tiempo que no sale en un vlog No traemos ni ni... Tienes que ir solo, porque te vas solo Claro, porque no quieres venir conmigo Sí Ya estamos en Granada Vamos a la cola El año pasado fue infernal Pero por lo menos este año no está lloviendo A ver, hace solecito A ver si podemos entrar por la zona de prensa Negrinos de vitaminas Y a ver... Uff, ahí se ve mucha gente No, ahí está Y ya está, calorcita Vamos a conseguir aparcar medio bien Esperemos que no nos deje el coche encerrado Y a ver quién encontramos por allí ¿Qué? En plan cutre Pues vamos para allá Es millón de gente Vamos a poner tanta cola Venga, vamos dentro de aquí Encontramos el ficto Las zonas de los frikis ¿No? No se va a escuchar una mierda Porque no traemos micro gris La música está muy alta Sí, sí, sí Hay mucho cosplay por aquí No estoy de más escuchivisado Tenemos otra criticación Así que vamos a buscar el pabellón ¿Dónde juego de besas? Ahí se llama a alguien, ¿no? Vamos a buscar Habla más alto y no te se escucha Vamos a buscar Si no vocalizo mucho Así que luego la gente se queja Que no vocalizamos ¡Suscríbete al canal! 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 para que lo haya en casa, escapa en casa, echarle un ojo a esta web, que mola un montón. Nosotros hemos hecho este y está guay, está guay. Y a Raúl, Raúl, escapa en casa. Para ustedes a Raúl te escapa en casa, para mí es Raúl y ya está. Uy, el Peque nuevo, el nuevo escapista. Aquí tenemos a la mesa de los ilustres jugando al... Pandemai nos hemos encontrado en Fiat TV. Tenemos aquí a Dan, de la mesa de Dan. A Kije. Antonio. El verdadero líder de paseabandremiento. Bueno, la verdadera líder es esta, el que... Cudo cotorra. Cudo cotorra encubierto. Es la F. Pandemai. ¡Ostras! ¡Lo que he visto! Se te venía. Los perdidos de la mano de Dios. Los madrileños bajan por fin. Ha hecho el esfuerzo. No, lo digo por ahí que ha hecho el esfuerzo de pasar calor. Ah, es verdad. Sí, 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 pero con su pañuelito al cuello, ¿eh? Mira cómo lo han dado, tío. Mira, mira. Mira ese guapo. Aquí todo el mundo tiene pañuelos. Mira, Piro, con pañuelos. Con su medalla. Ahí se han... Con su tarde. Con su tarde. Te quiero, tío. Mira, Veloki. Con Veloki. ¿Empezamos con los spoilers o no? Pues sí. ¡No! Mira, Aarón, uno de los organizadores de esta mierda. Vaya mierda, ¿eh? Vaya cremoso. No hemos metido. ¿Cómo lo veis este año? Muy bien. Muy contentos. Llevamos ya unas horitas empezando. No ha habido problemas. Todo está saliendo bien. El pabellón está bastante lleno. El pabellón se nota la mejora del año pasado, ¿eh? Y es el mismo pabellón, pero muchísima más gente. Y... ¡Se nota! ¡Se nota la mano de este hombre! Y el año que viene más. El año que viene más. El año que viene más. Junta el Vader. Te viene la cara más cara chica. Y ya que la cara es más grande, ¿eh? Estamos aquí jugando el pan de maíz. Estamos haciendo panes. Bueno, ellos están haciendo panes. Yo estoy haciendo el capullo. Yo estoy haciendo aquí, lo que sea, arruinándome. Porque no se me... Estoy siempre arruinado con crédito. Falta dinerito. Falta dinerito. Mi harina no va a ir para nada. Está llena de ratones. Pan de maíz. En septiembre hay que estarte. Échale uno. Un secreto. Este es uno de los que van el sorteo a los aniversarios. Un punto, mi cámara. ¿Quién es el fucking panadero aquí? Tenía que haber pagado aquí un panadero. ¿Quién es el fucking panadero aquí? Panadero y menos. Aquí he perdido un montón. Un punto. He ganado por este pan de... ¿De qué es este pan? ¿De centeno o de lo que sea? El pan verde. ¿El pan verde que no me gusta? Que es muy bueno. No tiene que ser como esta verde. Ahí estamos. Me voy a dedicar a ser Magdalena. Ahí damos puntos. ¿Tienes que tomar al juego? Sí. Me voy a dedicar. Me voy a dedicar. Sí. Cualquier le gana a Tomitacho. Vamos a comer. No. Los. Estudiados. No. Estudiados. Gracias por ver el video. Estamos aquí, vamos a jugar al Not Alone, en la zona de GDM Games, tenemos a Francisco Casado, a Manu, a Chris, a Víctor, hola Pac, nos van a dar, nos van a dar, porque vamos a jugar con el señor, es el masón, es el autor, y a ver que nos pasa, Not Alone. Partida con el autor, sorprendentemente, nos ha ganado el autor, esto no es como el mortal, esto no es como el mortal, esto gana. Será porque le ha echado 500.000 partidas más que nosotras, lo ha dejado un poquito, pero mire, hemos estado cerquita, cerquita. Cerquita, cerquita. 10 latidos señores, 10 latidos. Hoy está solito, hoy está solito. Es que hay el Hugo por ahí, en zona lúdica le pillamos. Sí, 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 ahí anda. Muy guay. Y el próximo Alien 51. Sí, está aquí. Está aquí. Pronto, pronto, pronto en el canal. La semana que viene, moraizar en el canal. Sí, señor. Vamos, una cosa. Y anda. Este, este es el puto amo del todo, sí. Goku es invencible, a 10 de vida. No hemos bajado, no será bajo ni un puto, eh. No. Ya está, ya está. Sí. Ya está. La vida, la vida más la moneda, menos los... ¡Gracias! Estamos con Frickselio, con el autor de Transforming Mars. ¡Míralo! Es un vikingo. Es un vikingo, eh. Un liézo. Un liézo blanco. Señores, Juegaco Español, de Germán, no sé si el hombre que está ahí. Hola Germán. Mira, Juegaco con Jueg... iba a decir Juegente. Fue gente. Este tío dice que es un juegazo. Este señor es barbudo. Sí, algo entiende. El vikingo ese de la foto entiende algo. Pronto lo tendráis en el agujero. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues, ya se ha acabado esto por hoy. Vamos a probar un montón de brotos. Algunos muy chulos, ¿vale? Y vengo de soltar cositas en el coche porque nos vamos a la cena sorpresa de Cris. El cumple. Se lo ha dejado por ahí perdida. Y nada, me hace cojeras de... Cansado. Estos días te revienta, tío. Y poco más. Vamos a la pizzería a cenar y celebrar el cumple de Cris. Allí nos vamos. No, Cris, antes de que se vaya luz. ¿Qué te ha parecido este año ficto? Pues le he visto mejor que el año pasado. Yo también. También ha hecho mejor tiempo, todo acompañado. Había más sitios. Es que al no llover, la gente estaba en la calle. La gente del exterior gana. Y los pabellanos no estaban tan saturados como el año pasado. Pero voy a decir que la zona de juegos de mesa estaba bastante mejor organizada. Ha estado bien. Algo por arriba. Año a año va ganando. Y ya está. Así que el año que viene, si Dios quiere, volveremos. Si te lo vayamos a hacer. O no, ya se sabe. Lo primariemos. No es eso, no prometemos nada. Vamos a comer. ¡Adiós! ¡Jumpleaños feliz! ¡Bien! Ya no se pega. Ha despertado. Ha traído la cuenta. Ha traído la cuenta. ¿Pero por qué te pones roja? Pero soy roja, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Espera, espera, toma Adrián. ¡Ole! 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 Adrián, me lo no es patria. ¿Quién me ha ido al blog? ¿No me lo das? No, no, esto es patria. ¡Ole! 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 ¿Qué es Adrián? ¿Tú lo sabes? Un perrito. ¿No lo sabes? ¡Oooh! ¿Qué es? ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? Delicia para sorprender. Uy, si da, que yo vaya que nos llamen vendido por hacer. ¡Para, para! 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 ¡Claro! ¡Libro de arte completo de Wispal! ¡Oh! ¡Para, Cris! ¡Una palabra! ¡Yo las dije en mi cumpleaños, te toca decirlas a ti! ¡Callarse, che! ¡Que va a hablar Cris! ¡Que sube el pan! ¡Atención, silencio! ¡Que hable! ¡Que muchas gracias por estar aquí! ¡Que muchas gracias por estar aquí! ¡Por compartir un año más! ¡Porque ya es el proceso de hoy! ¡Casi todo! ¡Así que nada! ¡Que muchas gracias! ¡Que nada! ¡La de las pisas que tardaron era mentira! ¡La de las pisas que tardaron era mentira! ¡La de las pisas que tardaron! ¡No! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Gente! ¡Uyín! ¡De gilipollas! ¡Venga! ¡Vente, seno va! ¡Por vosotros! ¡Los felicitados! ¡Chualabria! ¡La vendíamos guapa de toda mesa! ¡Gracias!